Ya saben que uno de los temas de actualidad en la provincia de Ciudad Real es el trazado de la A43. Pues bien, este miércoles en la tarde en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Almadén tuvo lugar una reunión de la mesa de la A43. Nosotros hemos querido hablar con la alcaldesa de Almadén, Carmen Montes. Continuamos con las entrevistas telemáticas en IMAS Televisión y este miércoles por la tarde tuvo lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Almadén una reunión importante sobre el futuro de la A43. Y para hablar de esa reunión tenemos al otro lado de la vía telemática a la alcaldesa de Almadén, a Carmen Montes. ¿Qué tal Carmen? ¿Cómo estás? Muchas gracias por atender IMAS Televisión. Muy bien, muchas gracias. Cuéntenos, ¿cómo fue esa reunión que tuvieron lugar ayer en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Almadén con respecto a esa información que les transmitió Adolfo Muñiz del trazado de la A43? Pues la reunión fue bastante fructífera. No pudo venir el alcalde de Puerto Llano por problemas médicos, pero vino en su lugar un primer teniente de alcalde, Félix, y nos explicó lo que él le había comentado y la reunión que había tenido con Isabel Pardo, la secretaria de Estado. Nos dijo que su intención era, cuando viniera algún día a Puerto Llano para hacer algún acto concreto, publicar y hacer ya que se iba a poner una partida presupuestaria para este estudio, hay que hacer un estudio nuevamente, de este trazado de la A43 por la opción sur. Carmen, ¿es usted optimista de cara al futuro con este trazado de la A43? Para nosotros es que es el desarrollo económico y social de nuestra comarca, con lo cual, fuera optimista o pesimista, que podrían ser las dos cosas, por el tiempo que ha pasado desde que se está pidiendo esta opción, tengo que tener esperanza de que sí se realice, que no sé si la veré yo, ojalá, pero que la vean por lo menos los que van a vivir en Almadén y en todas estas comarcas, que lo necesitamos para seguir viviendo. Usted en la primera reunión fue de aquellas personas que dijo que incluso se planteaba movilizaciones en las carreteras de la provincia de Ciudad Real y las más cercanas a la localidad de Almadén para reivindicar ese trazado de la A43. ¿Sigue con el mismo planteamiento? A ver, de momento lo hemos paralizado. Sí que es verdad que la mesa no dijo que se fueran a hacer manifestaciones. Las manifestaciones las convocamos, por decirlo de alguna forma, la comarca de Almadén exclusivamente, pero sí que es verdad que se unieron los pedroches y se unieron las serenas. No fue la convocatoria desde la mesa, concretamente, pero nosotros hemos dicho que si siguen, vamos, que si encontramos una salida, que nos vayan dando esperanza y que se vayan viendo pasos poquito a poco, puesto que ahora lo que juega en nuestra contra es el tiempo, intentaremos, hicimos una, pues para que se nos escuchase, se nos vieran, que tenemos ganas, que queremos seguir luchando. Pero también pensamos que no es todo en un momento se puede hacer, sino que hay que ir luchando poquito a poco. Luchando en el sentido de la palabra, de que nosotros ahí vimos que se paralizaba o que se aparcaba una opción, que era la opción sur, que es por la que nosotros luchamos, y pensábamos que al decir esto, ya un poco como que no la íbamos a tener nunca. Y eso nos sentó tan mal a todos los alcaldes de la comarca y alrededores que teníamos que visualizarlo de alguna manera. Sí que es verdad que teníamos otra manifestación para el día 13, cortando la autovía de Puerto Llanos, en la localidad de Puerto Llanos, pero la hemos suspendido, vamos a decir suspendido, mientras que nosotros vayamos viendo que esto tiene un recorrido. Todos los entes políticos dicen o afirman que este trazado es muy importante para el futuro de la provincia de Ciudad Aral, entre ellas la comarca de Puerto Llanos, por esa industrialización. Pero para un descendiente de familiares de Almadén, si hay una localidad que necesita esa rehabilitación y esa construcción de la autovía 43 por su trazado sur, es la comarca de Almadén, ¿verdad, alcalesa? Pues sí, porque nosotros, como te he comentado, económicamente y socialmente, totalmente de acuerdo, porque también somos muchos más habitantes por esta zona que por la que en un principio se estaba luchando que si norte, que si sur, eso lo tenemos que quitar, porque si no, no va a haber ni norte ni sur y sobre todo porque mejora el transporte y las comunicaciones. Nosotros pasan camiones que no pueden pasar por nuestro pueblo y otros que pasan de tonelaje intermedio que pasan concretamente por nuestro propio pueblo. Si hubiera una autovía o algún medio en el cual de comunicación que se pudieran desviar o algo, sería lo ideal. Y sobre todo, también queremos darle un apoyo a los empresarios y a los emprendedores, puesto que cuando llegan aquí, el primer problema que encuentran es el de las comunicaciones. Todo esto nos haría que fijáramos población en este territorio, que cada vez estamos, como se está diciendo modernamente, la España vaciada, la despoblación, pero que nosotros lo estamos viviendo el día a día. Queremos fijar población, que nuestros jóvenes se queden, que sean sean emprendedores, que quieran emprender porque y de esta forma se mejoraría la calidad de vida de toda la comarca, no solo de Almadén. Y también difundir otra comarca como un espacio generador de oportunidades que hasta ahora no lo ha sido. Pero no solamente en industria, sino en ocio, en tiempo libre, en turismo, puesto que tenemos muchas cosas que visitar, tenemos grandes paisajes, la gastronomía nuestra es diferente a todas las demás y una cultura y unas costumbres distintas, que aunque somos de Castilla-La Mancha, pues tenemos incluso nuestro deje de hablar, nuestras costumbres son también muy parecidas a las de Extremadura y Córdoba, la provincia de Andalucía, porque estamos en un enclave ahí mezclado un poquito entre todos. Se me ocurriría ahora contestarle con un característico AVE, pero le voy a contar porque la última visita del presidente Emiliano García Page a Almadén anunció un proyecto futuro para la comarca de Almadén con esa planta fotovoltaica que supongo ilusionaría a todas las comarcas de Almadén y a usted como alcaldesa, ¿verdad? Pues la verdad que sí, que todos estamos esperando a ver si se pudiera poner alguna planta. El presidente yo entiendo que se comprometió, él quiere lo mejor para nuestro pueblo, para nuestra zona, pero sí es cierto que yo entiendo que hay muchos problemas algunas veces. No solamente que se quiera, sino que se pueda. pero para nosotros sería un punto más y un despegar de la zona porque nosotros concretamente como ayuntamiento lo necesitamos. Carmen Montes, alcaldesa de Almadén, muchas gracias por atender a IMAS Televisión y mucha suerte con ese trazado sur del A43 y que, como usted ha dicho, pronto lo veamos. Muchas gracias a vosotros.